Yo como te has vuelto todo y más allá, el mundo no sabe más ningún tabú Que es real y real, lo que me hace enamorarte cada día más Lo que me hace atorarte si eres solo tú Estoy perdida, viva cada día, estoy como un pájaro a su cielo azul Te estimo amarillo, que tienes en los bolsillos dorados Ya me olvidé del pasado, te enrojó Porque me sacran los ojos de llorarte cuando estás a mi lado No te crees que no se me enfoque, me cruzé dorado Porque no pienso que perderte tu amor Eres un arco y gris de colores y me muero fuertemente No te crees que no te crees que enloque Te crees que no te crees que no